Han pasado cosas muy importantes este fin de semana. Quizá la más importante de ellas, que a mí me ha dado una enorme satisfacción, es que ayer, precisamente, domingo 12 de mayo, Día de las Madres, aquí y en algunos países de América, no en todos, la Policía Federal de los Estados Unidos, o sea, agentes del FBI, nada menos, acompañados de otros policías dominicanos más renuentes, más remolones, de la división de antilavados, irrumpieron en varias casas, para ser justos tendríamos que decir mansiones, no casas, en el barrio de alto lujo de Capcana, en Punta Cana, donde yo había denunciado, solitariamente, y remando contra la corriente, que Cilia Flores, acompañada de Tarek el Aysami, había viajado en la noche del martes 30 de abril, de Caracas, a Punta Cana, y se había refugiado en una de las tres villas, que poseían, de hecho poseen todavía, Samark, López Bello, Tarek el Aysami, y una otra, que ellos llamaban la Casa de Huéspedes, que habían vendido a un precio desorbitado, 18 millones de dólares pagados en efectivo, reservada discretamente para que ahí se escondieran cuando fuera necesario los maduros, como en efecto allí se cobijó, en ese escondrijo de alto lujo, la señora Cilia Flores, la noche del 30 de abril, cuando todo era bastante incierto en Venezuela, y no se podía predecir todavía si la Operación Libertad terminaría expulsando del poder a Maduro. Que ayer, agentes federales de la policía, no digo ya de la República Dominicana, agentes federales de la policía de los Estados Unidos, del FBI, hayan irrumpido en Punta Cana, y hayan allanado tres viviendas, la de Samark, la de Tarek, y la Casita de Huéspedes, revela que mi información, por suerte, y esto no es mérito mío, sino de mis fuentes, no estaba tan extraviada, no estaba tan desencaminada. Por supuesto, la señora Flores no entró a Punta Cana, registrándose oficialmente como una turista, o paseante, o forastera, en un avión ruso Bombardier Global Express, la noche del 30 de abril. Entró de modo furtivo y con la complicidad silente del gobierno de izquierda de la República Dominicana. Téngase en cuenta que los dominicanos llevan muchos años soportando estoicamente unos gobiernos de izquierda bastante chavistas, los de Leonel Fernández y Danilo Medina. La noticia del allanamiento en las mansiones de Capcana la vamos a ver en un momentito, pero antes, por cierto, Samark López Bello huyó a tiempo de Capcana. Sus buenos amigotes en el gobierno dominicano, en la policía de ese país, le alertaron que venían los americanos, que venían los agentes del FBI a capturarlo, y él corrió al aeropuerto de Punta Cana, donde tenía varios avioncitos, juguetitos, y se montó en uno de ellos con su mujer y con sus tres hijos y se escaparon. Los chicos iban al colegio ahí, en Punta Cana, un colegio muy exclusivo. Se escaparon. ¿A dónde se fueron? Naturalmente a Venezuela. Y yo creo que no se van a atrever a salir de Venezuela a un largo tiempo. Como ya no se atreve a salir Tarek el Aysami, y mucho menos Diosdado Cabello. Sobre el Aysami pesa orden de captura, encauzamiento criminal en el Departamento de Justicia. Segundo Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el mismo que enjuició y condenó al Chapo. O sea que están condenados a vivir el resto de sus vidas unas existencias clandestinas en Venezuela. Clandestinas y diría más casi subterráneas, porque estos sujetos paranoicos que desconfían de todo lo que se mueve a su alrededor, se cobijan ya en búnkers, no confían en nada.